La historia de Galileo Galilei La historia de Galileo Galilei A la verdad institucionalizada El Vaticano, la Iglesia, las creencias populares del momento Y la insistencia en el mantenimiento de lo que él había descubierto Le costó ir a juicio Y frente al acusado ¿Cómo podía él pensar que se había equivocado Aristóteles? ¿Cómo podía pensar él que las sagradas escrituras mentían? ¿Cómo podía atreverse a él un ingenuo sabio A pensar que haya descubierto algo Que fuese en conta de lo que el magisterio De la Santa Madre Iglesia viene diciendo hacia siglos Y sobre todo es que acaso el pueblo no aclamaba Contra aquel que se atrevía a poner en duda La centralidad del planeta Tierra Las presiones son tremendas Tiene casi que abjurar Pero en un momento en la rebeldía última Y musitando casi con una sonrisa A los Aramago Suave pero firme Dice en el italiano natal Que PUR se mueve Y sin embargo se mueve Porque los cálculos matemáticos Porque las observaciones Porque el ejercicio de la razón Porque lo que sus ojos estaban viendo noche tras noche Le estaban demostrando Que era la Tierra la que se movía En otras ocasiones de la historia Las sociedades han tenido que escoger Un camino u otro O seguir en la resignación O plantar cara La rebeldía que acaba de decir Manolo Cañada La resignación Es un producto Que como cualquier droga Duerme a la gente Duerme su conciencia La resignación es como la morfina La cocaína o la heroína La resignación La resignación es producto de muchas causas Yo voy a enumerar unas cuantas La resignación es hija de ese discurso totalizador Cual si fuese una nueva religión No hay más verdad que la competitividad No hay más santos ni más poderes que los mercados La economía tiene que crecer constantemente No importa que se contaminen las aguas Que se contaminen los ríos, los mares o los aires Competitividad, crecimiento sostenido y los mercados Eso es lo único que importa Su poder no puede ser contestado Y además Nos demuestra la existencia de las propias sociedades Que esto es lo que produce el bienestar Y no importa Que las personas de la calle Vean que ese bienestar no le ha llegado Al hijo o a la hija No importa el paro de aquel que entró a los 45 años No importa que la mujer, madre y esposa Pero que además tiene que trabajar No cobra lo mismo Igual que el hombre Haciendo la misma tarea Violando artículos enteros de la Carta Fundacional De las Naciones Unidas Y la Declaración Universal de Derechos Humanos Y texto de la Constitución Española No importa Porque le están diciendo Que no hay más bien que la competitividad Lo bien que vivimos Lo bien que vamos Los datos, las cifras No importa que la gente vea O quiera ver en su entorno y a su alrededor Hechos que están contradiciendo ese mensaje Porque para que no se vea O para que sea menos hiriente Hay sucedáneos Ahí tenéis la televisión Fútbol Mucho fútbol Más fútbol que en épocas anteriores De la historia de España Ahí tenéis concursos degradantes Que no alimentan La razón El estudio El análisis Ahí tenéis la vida De los personajes populares Que se diseccionan Y se abren Para que atisbemos Como si fuéramos Aves carroñeras Y olvidando el entorno Que tenemos Entremos en lo que ocurre En sus alcobas Ahí está Toda una literatura De evasión Para que la gente No vea No vea No vea y por tanto Confunda su existencia real Con la existencia Que le ponen en las pantallas O en los informativos Un caso de alienación Un caso de suplantación Un caso De drogadicción La imagen Lo bien que vivimos Las historias de Alcoba Las revistas del corazón Las frivolidades Que hacen olvidar Lo que ocurre diariamente O si se ve Se eleva a otra categoría Como si no fuese Lo real Resignación además Porque el discurso oficial Que baja desde muchos sitios Baja desde los poderes públicos Baja desde las sentencias De los tribunales Desde las cátedras Desde las clases de EGB Donde el maestro escuela Va inyectando ya Unas determinadas ideas Baja desde la televisión Y de los medios de comunicación El discurso de que no hay otra salida Esto es lo único posible Y si no Fijaros Estamos mal Pero peor estaban En el mundo de Berlín Y cuando ya se acude A hablar del muro de Berlín Es porque no se tienen razones Y hay que decir Mira que mal fueron aquellos Porque es la única justificación Resignación Porque los pueblos Cuando tienen problemas No son rebeldes El que tiene que comer todos los días No puede permitirse el lujo De perder Por un acto de rebeldía El puesto de trabajo La rebeldía siempre ha surgido De aquellos que comían Todos los días De aquí La gran culpabilidad De muchos intelectuales españoles Que comiendo todos los días Bien del pesebre O bien de su trabajo No han sido capaz de decir Basta A esta situación De degradación De ahí Una resignación Una resignación Es porque tú eres el responsable Esta sociedad Da oportunidades a todo el mundo Si tú no has podido hacerlo así Tú eres el culpable Y entonces El oprimido El pobrecito El esclavo Se echa en la responsabilidad De su situación Es perfecto El dominio del poder Un dominio del poder Que ya no se basa En la fuerza En la coacción En la utilización De la guardia civil O del ejército Se basa En un dominio Mucho más terrible Más duro El dominio de la mente Ese opio Que cae Desde los aparatos De televisor Ese opio Que cae Desde la sentencia De los tribunales Desde los discursos políticos Que va empapando La mentalidad De la gente Y va diciendo Calla 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 Porque si no callas Puede ser peor Resignación Que surge De los medios De comunicación Y no se me enfaden Las cámaras No va con vosotros Pero va con los que tienen El poder En vueltas empresas Va contra aquellos Que optan Por decirle al pueblo Una parte de la verdad Resignación Que consiste En dar un credo único Decir todos amén A la competitividad A la moneda única Estamos mejor que nunca Amén 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 Es el poro Como una letanía Que va informando El pensamiento Que va haciendo seres Totalmente iguales Como describía Lo que podía ser El futuro Orwell En 1984 Una información Que está haciendo surgir En nuestros universitarios En nuestros institutos En nuestras academias En las escuelas básicas La cultura del sí o no Propia Del ordenador La vida está llena De colores De tonos Y por tanto El lenguaje Es mucho más vivo Cuanto hay más cosas Que hay que ser descritas Sí o no Blanco o negro Derecha o izquierda Conteste usted Como el ordenador Afirmativo Negativo Afirmativo Negativo Se busca ya No al ser humano Pensante Capaz de la reflexión De la duda De la inquietud Se busca al esclavo Sin pensamiento Y por eso No se quiere la historia Y por eso Se desdeña la memoria Porque los seres humanos Somos hijos de la memoria Yo soy lo que soy Porque viví con mis padres Mis recuerdos Mis historias Mis vivencias Yo soy La actualización De todo un pasado Que está vivo Si me quitan la memoria Soy un zombi Un muerto viviente Y queremos pueblos De muertos vivientes Que se estimulen Por el último partido Del mar Sabadrí Que se estimulen Por la última historia De tal o cual conde O de tal o cual señora Que llegan en los corrillos Incluso en los parlamentos Y en los lugares Onde había que debatirse De los problemas Se cuenten chistes De la vida privada Para olvidar La tremenda realidad Escapismo Droga Igual que la heroína Igual que la cocaína Droga Escapismo Sedar el pensamiento Aniquilar el espíritu crítico Y por tanto Fomentar la resignación Y frivolidad Mucha frivolidad Y por tanto La política Entendida Como compraventa De votos No importa ¿Qué es lo que quiere el pueblo? Al pueblo Al cual convenientemente Se le va a decir Lo que quiere A través de determinados medios Más fútbol Pues más fútbol Pero lo que yo pienso Que no Es que tú tienes que decir Lo que le gusta al pueblo Al cual yo Mediante medios De comunicación Finísimo Le voy diciendo Que es lo que le conviene Pero yo Represento un proyecto Yo quiero explicar Un proyecto Yo quiero decir A mi pueblo De cual forma parte Para decirle El punto de vista De nuestra organización No, no, no Lo que conviene Es que ganes votos Eso no está bien dicho Tienes que ser Respetable Tienes que hablar Y decirlo Políticamente correcto El buen tono Como el chico De la burguesía Del siglo XIX Niño Eso no se hace Eso no se dice Tú lo haces por bajo cuerda Porque todo debe permanecer Como si aquí No ocurriera nada Es decir La cultura de la hipocresía Crear una sociedad hipócrita Que miente a sabienda Que sabe que está diciendo Algo que nadie cree Pero lo importante No es decirlo Lo importante es Que hay que hacerlo Pero que no se diga Rebeldía Pero la rebeldía No es un gesto Alpisonante No es un grito No es un insulto No es una pedrada No es una mala contestación Es mucho más profundo La rebeldía Es un grito De la inteligencia De la voluntad Que dice Y lo voy a decir En Román Paladino No me da la gana De decirle que sí A esta actual situación ¿Por qué? Porque no quiero Y me niego A decirle que sí Porque entiendo Que puede haber Otra situación Y por tanto Yo no asumo Esta podedumbre Y no participo De ella Y lucho contra ella Y esta actitud Es una actitud Intelectual Y cuando digo Intelectual No quiero hablar De universitario De la mente De cualquier ser humano Es un posicionamiento Que nace De la mente Y del corazón Del fuego Del querer cambiar Esta es la rebeldía Fundamental Los otros son voces Son chillidos Son insultos Son gran nido Dale caña Circo romano No, no La rebeldía No es ni más ni menos Que el posicionamiento Con otros valores Y la decisión De hacer de frente Rebeldía Para decir Que no aceptamos Que la competitividad Y el mercado Sean los que rijan Los destinos De las sociedades Que entendemos Que hay una declaración Universal de derechos humanos Que tiene que cumplirse Y que eso significa Sociedad de pleno empleo Donde el hombre Y la mujer Sean exactamente iguales Donde no haya marginados Y que costará Mucho tiempo Y mucho sacrificio Pero es hermoso luchar Incluso morir por eso Porque morir Tenemos que morir Morir Por lo menos Luchando Por un ideal noble Y no consumiéndonos Como un brasero Igualdad Que hace Que los seres humanos Nazcan de la misma manera Una igualdad esencial No igualitarismo Y por tanto Dignidad de la persona Por ser Lo que es Persona Y junto a la igualdad La libertad Pero hablar de libertad Es algo muy grande Porque libertad Porque libertad Es asumir Que se tiene La conciencia libre Que no es lo mismo Que libertad De conciencia La conciencia libre Significa Que yo puedo decidir Si yo tengo Todos los elementos Para formular Mi decisión Estoy bien informado Estoy bien formado Me alimento Todos los días Tengo un techo Donde guarecerme Tengo una ropa Que ponerme Y una vez que tengo Mis necesidades Más elementales Satisfecha Yo puedo empezar A pensar Para ser un hombre libre Porque si yo tengo Que buscar el trabajo Trampeando como sea Poniéndome en la cola Del paro Vendiéndome por cuatro perras Porque tengo que comer Los míos Y yo Yo no soy un hombre libre Aunque mañana me permitan Que vaya A votar en las urnas Yo voy movido Por mi hambre Por mi necesidad De tener que venderme En cada momento Para el trabajo Y junto a la Libertad En sentido Esprendido De la palabra Solidaridad Que consiste en afirmar Tranquila y serenamente Que no merece la pena Luchar por banderas Que la única bandera Es la bandera Del planeta Tierra Y la humanidad Es una sola raza Una sola y única raza Y que merece la pena Luchar por ella La austeridad En el sentido romano Mediterráneo Austeridad No es miseria Austeridad Significa Bebir Dignamente Normalmente No malgastar Los recursos Naturales Poseer Uno cosa Sino que las cosas Lo posean a uno No ir constantemente Atentando con la naturaleza En un consumismo feroz Austeridad Significa Tiempo libre Para discutir Y dialogar Con los demás Para jugar Para hacer posible El amor Entre seres Que se conocen Para convivir En la calle En la plaza En el ágora griega Austeridad Que significa Que la mejor manera De vivir Es tener relaciones Con otros En el plano De igualdad Sintiéndose hombres Y mujeres libres En una sociedad democrática Austeridad Que hace Que nos miran A todos Como seres humanos Y no por nuestra capacidad De consumo Y bien Los mecanismos Son los de siempre La movilización ¿Qué es movilizar? Movilizar No ha sido solo Llenar las calles De gente Que también Movilizar Ha sido Concienciar Nosotros Existimos Los que queremos Pensar Por nuestra cuenta Para perturbar A los demás Una de las cosas Que afiguran En el evangelio Cuando le preguntan A Jesús de Galilea ¿Tú que has venido aquí A traer la paz? Dice yo no He venido a traer la guerra ¿Y qué quería decir? He venido a concienciar A perturbar Nosotros no queremos Gente tranquila Drogada Queremos gente Que inquieta Venimos a perturbar A agitar cerebro A mover conciencia Existimos en la medida Que movilizamos El pensamiento Como decía En aquella iglesia Que era el bar naranjo De Córdoba Levántate y piensa En lo más revolucionario Que he visto en mi vida Porque la rebeldía Empieza aquí En la cabeza Que dice No sirvo No me da la gana No quiero asumir Estos valores Movilización Que significa Por tanto Ese esfuerzo Por pensar Y por hacer pensar Los grandes revolucionarios De la historia No quiero asumir No quiero asumir No quiero asumir